Y ahora como amiga, tengo que aceptarlo y así vivir Y ahora, ¿qué te pasa si tú eres mi rumba? Si tú eres la que da vida a mi Sin ti mujer, sin ti mujer, la vida no tiene sentido Esto es una cosa loca, esto es una cosa loca Y algo que diga que si perdes lo que quieras Cuando se quiere algo hay que luchar hasta conseguirlo Y ahora, ¿qué te pasa si tú eres mi rumba?